Ya vimos que la palabra se hizo carne, vino a este mundo y la palabra de Dios fue escuchada, pero los versos 9 al 13 del capítulo 1 de Juan nos van a presentar una historia muy triste, la realidad de este mundo. Así que hoy martes veamos eso bajo el título Oír o no oír la palabra. El verso 9 dice que Jesús, la luz verdadera, vino a este mundo para alumbrar a toda la humanidad, para alumbrar con el mensaje de salvación de Dios, para dar a conocer los planes de Dios, para dar a conocer el deseo de Dios de salvar al mundo, de liberarlo de la esclavitud, del pecado. La palabra vino a este mundo, vino como la luz, porque el mundo estaba en oscuridad, el mundo estaba desconociendo los planes de Dios, el mal imperando mensajes erróneos a través de los líderes espirituales. Entonces no se conocía verdaderamente el plan de Dios, se necesitaba esa luz y esa luz verdadera vino a este mundo. Él es la luz, la luz que necesitaban conocer los seres humanos vino a este mundo. Pero la parte triste empieza cuando leemos que a lo suyo vino, ¿a qué? A su pueblo. A lo que él amaba y deseaba salvar, a su pueblo y a los seres humanos. Y los suyos no le recibieron, dice la Escritura. Llegó a su pueblo, vino a la humanidad a alumbrar, vino a presentar un plan de salvación, pero los suyos no le recibieron. Pero luego viene el verso 12 que dice, más a los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces encontramos el porqué del título de este día. Oír o no oír, hay quienes sí oyeron la palabra, la creyeron, la hicieron suya, creyeron que ese era el mensaje de Dios y lo aceptaron, pero muchos no quisieron aceptar la palabra. La palabra caminando entre los seres humanos, la palabra predicando la verdad, la palabra desenmascarando al enemigo, la palabra presentando el verdadero plan de Dios, no fue aceptada por muchos. Y esa es la realidad del mundo hasta el día de hoy. Muchos no escuchan la palabra. Hay evidencias para creer en la palabra, pero no quieren aceptar la palabra. Y hay quienes sí hemos aceptado la palabra gracias a la influencia del Espíritu Santo. Y eso seguirá hasta el fin de este mundo. Oír o no oír. Aceptar o no aceptar. Creer o no creer. Así es como Juan resume la realidad de la humanidad. Quienes oyen y creen, aceptan, siguen a Jesús. Quienes no oyen, no quieren aceptar, no creen y rechazan la oportunidad que han tenido. El propósito del libro de Juan, lo volvemos a repetir hoy, para que crean en Jesús como el Hijo de Dios y tengan vida. El propósito es que las personas crean. Y Juan dice, hay quienes no creen. A pesar de las señales que hizo Jesús, a pesar de la veracidad del mensaje, a pesar de ser la palabra encarnada viviendo entre los seres humanos, no creyeron. Pero los que sí creyeron que fue un buen grupo el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ese privilegio de ser llamados hijos de Dios se pueda concretar llegando al reino de los cielos. Así que siempre vamos a encontrar esa realidad. Los que oyen y creen y los que oyendo no quisieron creer, no quisieron aceptar, rechazan la oportunidad y después entonces vendrán las consecuencias. Oír o no oír. Que este día puedas tú afirmar la seguridad que eres de los que ha oído, ha creído y el privilegio es tuyo, ser hijo de Dios.